Alrededor de todo el país existen fundaciones que ayudan a los animales. La tarea que realizan esta no es fácil y es muy admirable. Una de estas organizaciones es la Fundación Camino a Casa, cuyo principal trabajo es el rescate de animales abandonados. Luis conversó con Cristina Calderón, que es miembro de la Fundación. Veamos. Gracias por el paso. Como siempre, bienvenidos a todos a Cucaramacra. Estamos con nuestra invitada Cristina, que es de la Fundación Camino a Casa. Cuéntanos, Cristina, ¿a qué se dedica la Fundación? Gracias por la invitación. Fundación Camino a Casa es una entidad sin fines de lucro, legalmente constituida. Nos dedicamos básicamente al rescate, alimentación y esterilización de animales. Tenemos aproximadamente 500 animalitos que dependen de nosotros para comer todas las semanas. Además, manejamos un promedio de casi 30 animales rescatados al mes, que son atropellados, abandonados. Y también tratamos de hacer campañas de esterilización masiva, sobre todo en sectores donde la sobrepoblación canina es muy alta y la gente es muy pobre, no puede pagar una cirugía. Entonces nosotros conseguimos fondos y hacemos campañas de esterilización. ¿Y las campañas de esterilización son por temporadas o ustedes como Fundación van avisando o van comunicando a la gente? Verdad, nosotros, perdón, de los 500 animales que alimentamos, hemos conocido muchos sectores que son súper pobres. Son familias que tienen 5 o 6 hijos y 15 perros. Entonces es súper... De ahí sale gran parte del problema, porque los perritos siguen cruzándose, les atropellan una semana y ocho y a la siguiente semana ya hay 16. Entonces lo importante y la base de todo este problema es la falta de esterilización, la falta de conciencia. Entonces nosotros, uno de nuestros pilares fundamentales es justamente esterilizar. Todos los 500 que alimentamos están esterilizados, también hemos esterilizado en otras zonas y los más o menos en promedio 30 perros que rescatamos al mes, todos salen de la clínica esterilizados. ¿Qué es el maltrato? El maltrato lo puedes ver desde varios aspectos. Hay maltrato físico, hay maltrato psicológico, hay perros que viven dentro de sus casas completamente abandonados y ese es el peor maltrato, justamente el que está dentro de casa. Porque por último un animalito de la calle a veces se encuentra que comer, se encuentra con alguien bueno, alguien le da algo, pero un animal que está encerrado en su casa, encadenado, en una terraza, sin agua, sin comida, comiendo sus propios excrementos, es el peor maltrato que hay, el maltrato puertes adentro. Y lastimosamente de casos de esos hay un montón. ¿Y el proceso para una adopción de un perrito o de cualquier otro animal doméstico, cuál es el proceso? Para nosotros primero empezamos pidiendo fotos del lugar en donde el animal viviría. Nos cuesta mucho recuperar un animal, sea económicamente, psicológicamente, en tiempo y todo, es un gasto por todo lado. Entonces nosotros sí pensamos que los animalitos rescatados merecen lo mejor que hay. Entonces pedimos fotos del lugar al que va a vivir, hacemos visitas a la casa previo a entregar al animalito y obviamente la gente tiene que firmar un contrato de adopción y estar siempre dispuestos a que hagamos el seguimiento correspondiente. Siempre estamos pendientes de cómo están, dónde están, están bien, cómo las están tratando y sobre todo saber que si es que de repente ya no lo quieren tener por cualquier razón, pueden devolverlo y nosotros nos hacemos cargo nuevamente. Todos somos voluntarios y las donaciones obviamente se consiguen de personas particulares que quieren donar 5 o 10 dólares, lo que puedan y así pagamos literalmente los miles de dólares que debemos mensualmente en la clínica. Y si personas como personas afuera de la fundación quieren integrarse a la fundación como personas voluntarias, ¿cuál es el proceso que podrían hacer? Nosotros cada que nos preguntan queremos ser voluntarios, siempre les preguntamos ¿en qué nos puedes ayudar? Muchas gracias Cristina por estar en nuestro programa Cucaramacra. Gracias chicos por la entrevista, queremos agradecer y felicitar a todas aquellas fundaciones que ayudan a los animales. ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.